que tal amigos nos encontramos aquí en la barra sacapulco chiapas un lugar muy bonito para que vengas a visitar aquí vas a poder ver bonitos espectáculos como vas a poder disfrutar de una bella puesta del sol de muchas cosas como cuáles cómo vas a llegar pues bueno entonces quédate a ver el siguiente vídeo donde no pasan las horas donde el cielo es más azul está el lugar que tanto vieron el rincón que yo venero mi infancia y mi juventud allá donde la canción del monte es el trino del senzontle que nos invita a soñar barra sacapulco está ubicado en nuestro bellísimo estado de chiapas en la zona de la costa se encuentra el municipio de acapitagua es aquí donde nos encontramos ahorita y vamos a hacer el recorrido que harás para llegar a la barra sacapulco si bien es el transporte particular pues ahora con la tecnología es más fácil sólo pones en google embarcadero las garzas a capetagua chiapas cómo llegar y listo pones así porque hasta el embarcadero las garzas llegas con tu coche allí hay servicio de estacionamiento donde podrás dejarlo de manera segura y después continuarás en lancha bien pero si vienes en transporte público asegúrate de llegar a capetagua sobre la calle principal hasta la vía del tren o el cuantos pasos estará la pequeña terminal de transporte donde tomarás la combi rumbo al embarcadero las garzas y pues vamos para allá estar con un berri de esperanza adonde la vista alcanza soconus con platana y así con sonrisas y alegría de Colombia a la sandía que nos viene a refrescar, así te dibujo a Capetagua, con tus campos y tus aguas a las sombras de un mangal. Hola amigos ya estamos aquí en el embarcadero Las Garzas y es aquí donde vamos a agarrar la lancha para la barra de Sacapulco, así es que vamos a ver donde van a tomar la lancha. Invitamos a todo mundo que se prepare con gusto, que esto no es ningún disgusto para venir a bailar. La pachanga y charanguita vengan todos a gozar, mueve piernas y caderas con el grupo familiar. Les pedimos a ustedes que no se pongan rebeldes, los que no quieran bailar, pambas les vamos a dar. Y por eso muchachita no se pierdan este ritmo y si ustedes se lo pierden sus pambas se ganarán. Música Y aquí estamos, bienvenidos a Barra Sacapulco, así se llama esta pequeña comunidad arraigada a sus talleres de manglares, lunas y mareas. Acá donde la alegría de su gente te espera, y allá a la puesta del sol, está la playa Barra Sacapulco. Cuando ya estés acá le dices al de la lancha que te lleve al centro turístico Las Conchitas. Pues le echemos un vistazo para que veas lo que hallarás allí. Música La charanga, charanguita, la charanga para bailar, la charanga, charanguita, la charanga para gozar. Música Y esto es el nuevo ritmo de los tres rayos de la música, grupo familiar. Música La charanga, charanga para bailar. La charanga, charanguita, la charanga para gozar. La charanga, charanga, charanga para bailar. La charanga, charanguita, la charanga para gozar. Música 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 Como has visto sin duda es un bonito lugar escondido entre las arenas de estas tranquilas playas. Música Y al atardecer cuando la noche se arrima a hacernos compañía a la luz de la luna puedes hacer una fogata, acampar a orilla del mar o quizás dentro de alguna palapa si así lo prefieres. Música Música Y si vienes en la temporada en que la tortuga golfina desova en estas playas y si te gusta la aventura entonces puedes ofrecerte de voluntario responsable para la recolección de huevos que después se incuban en el campamento tortuguero de este lugar. Música Y hasta puedes participar en la liberación de tortuguitas que nos gustaría que con el tiempo regresen a estas playas. Por el día puedes pedir que te den un recorrido y conozcas la bocabarra o ir a los cesteros a ver los cocodrilos. Música Como pudiste observar este lugar está muy bonito para que vengas y nos visites. Recuerda lo bello y lo bonito está aquí en Chiapas pero en Barras Acapulco está mejor. Música Música Música